Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos En la segunda ronda vamos a hacer 6 aumentos Nos deben de quedar al final 12 puntos En la ronda número 3 vamos a hacer un aumento y luego un punto bajo Estas dos cosas las vamos a repetir 6 veces en total en toda la ronda Para que nos queden 18 puntos Seguimos con la ronda número 4, vamos a hacer un aumento Y a continuación 2 puntos bajos Y este patrón lo vamos a repetir 6 veces en total en toda la ronda Para que nos queden 24 puntos al final En la ronda número 5 vamos a seguir trabajando con los aumentos Va a ser un aumento y después 3 puntos bajos Y este es el patrón que se repite en total 6 veces Para que acabemos la ronda con 30 puntos En la ronda número 6 vamos a hacer un aumento Y después 4 puntos bajos Y esto lo vamos a repetir 6 veces en total Para terminar la ronda con 36 puntos Para la ronda número 7 vamos a realizar un aumento Y a continuación 11 puntos bajos Este patrón se va a repetir solamente 3 veces en total En toda la ronda Y al final debemos terminar con 39 puntos De la ronda 8 a la 11 Vamos a hacer un punto bajo en cada uno O sea son 39 puntos bajos Y en total son 4 rondas Ahora para la ronda 12 vamos a empezar con una disminución Y luego 11 puntos bajos Y este patrón se va a repetir 3 veces en total Para terminar la ronda con 36 puntos De la ronda 13 a la 14 vamos a hacer 36 puntos bajos No vamos a hacer ningún aumento Solamente un punto en cada uno En total son 2 rondas Para la ronda número 15 vamos a empezar con una disminución Y después vamos a hacer 6 puntos bajos En este momento vamos a cambiar de hilo al color blanco Para continuar con el patrón de esta ronda Y lo que sigue es hacer 2 puntos bajos en este color Ahora vamos a volver a cambiar al color gris Y así vamos a ir formando la manchita del pecho Ya con este nuevo color vamos a empezar a hacer 2 puntos bajos Y luego vamos a hacer disminución Y 10 puntos bajos Esto que está en el paréntesis lo vamos a repetir 2 veces Para que al final nos queden 33 puntos ¡Gracias! Ahora para la ronda 16 vamos a empezar haciendo una disminución Y 4 puntos bajos Después de eso vamos a cambiar al color blanco otra vez Y vamos a hacer 5 puntos bajos con el color blanco Volvemos a cambiar al color gris Continuamos en esta misma ronda Vamos a hacer una disminución Y luego 9 puntos bajos Esto lo vamos a repetir una vez más Para que sean 2 veces en total Y nos queden al final 30 puntos Para la ronda 17 vamos a comenzar haciendo una disminución Y 2 puntos bajos Y ahora vamos a cambiar al color blanco Para seguir haciendo la mancha Y con este color vamos a hacer 6 puntos bajos Y una disminución Ahora vamos a cambiar nuevamente al color gris Y vamos a continuar tejiendo esta ronda Haciendo 8 puntos bajos Luego una disminución Y terminamos la ronda con 8 puntos bajos Para que nos queden 27 puntos Estamos ahora en la ronda 18 Y vamos a empezar con una disminución Ahora vamos a cambiar luego al color blanco Y con este color vamos a hacer 7 puntos bajos Una disminución Y un punto bajo Ahora volvemos a cambiar al color gris Para terminar esta ronda Y lo que sigue van a ser 6 puntos bajos Una disminución Y terminamos con 7 puntos bajos Nos deben quedar 24 puntos en esta ronda Vamos a cambiar al color blanco Antes de empezar la siguiente ronda Y ahora sí Para la ronda 19 Vamos a empezar haciendo un aumento Y un punto bajo Y este patrón se tiene que repetir 5 veces Y después de eso Hacemos otro aumento con este mismo color Gracias y ahora vamos a cambiar al color gris otra vez y en esta misma ronda continuamos con un punto bajo y ahora empezamos el aumento y el punto bajo o sea va a ser un aumento y un punto bajo que se va a repetir 6 veces con esto vamos a terminar la ronda y nos tienen que quedar 36 puntos para la ronda 20 vamos a terminar la ronda 3 vamos a hacer en el color blanco 17 puntos bajos y en el color gris 29 puntos bajos en total son 36 todavía gracias Gracias. Gracias. Una disminución y un punto bajo lo vamos a repetir cinco veces y luego vamos a hacer otra disminución en este color. Ahora vamos a cambiar al color gris para terminar la ronda. Y vamos a continuar trabajando un punto bajo y empezamos con la disminución y el punto bajo que se van a repetir seis veces para terminar la ronda con 24 puntos. Gracias. Aquí podemos rematar ya nuestra pieza y vamos a dejar los hilos de los dos colores largos para poder coser esta pieza del cuerpo a la cabeza. Vamos a empezar con un anillo mágico de tres puntos bajos. Para la ronda dos vamos a hacer un aumento y dos puntos bajos y terminamos con cuatro puntos. Vamos a empezar con un aumento y dos puntos bajos. En la ronda tres vamos a hacer otro aumento y luego tres puntos bajos y terminamos la ronda con cinco puntos. Las rondas cuatro y cinco van a hacer dos rondas de cinco puntos bajos para darle altura a la colita y con esto podemos rematarla y ponerla en la parte de atrás del cuerpo. Si el perrito que ustedes están recreando tiene la colita torcida o enroscada pueden utilizar la colita que puse en el tutorial del bulldog inglés que es un poquito diferente a esta y también se ve muy bonita. Estén al pendiente para la parte cuatro que viene muy pronto y muchas gracias por ver el video, por sus comentarios y por su apoyo. Recuerden que los patrones se encuentran siempre disponibles completos en PDF en las ligas de la descripción. Siempre están en inglés, hay algunos en español y que adquieran esto la verdad es que apoya mucho a mi contenido y al canal. Entonces muchas gracias por todo eso y no olviden suscribirse para recibir más contenido de este muy pronto.